Vive y viaja con Rafa Monge Buenos días, bienvenidos a la radio más viajera de Castilla y León. Abróchense los cinturones, plieguen sus mesas y mantengan rectos los respaldos de sus asientos. Despegamos. Vive y viaja, el programa de turismo de Vive Radio Castilla y León. Buenos días, Lucía. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bienvenidos todos a este viaje y a esta sintonía, que es la sintonía más viajera de Castilla y León. Bienvenidos. ¡Ya estoy aquí! ¿Creíais que me iba a ir de la que durante siglos ha sido mi casa? Supongo que ya os habrán hablado de mí. Mi nombre es Gavino y soy el deán de la iglesia de Santa María. Llevo aquí encerrado desde el siglo XIII, cuando el demonio condenó mi alma por echar vino en la pila bautismal. ¿Seréis vosotros quienes por fin me ayudéis a escapar? Tenéis cincuenta minutos. Cincuenta. ¿Quieres conocer el mundo del vino de la Ribera del Duero y, además, hacerlo de una forma divertida en grupo o en familia? En el corazón de la Ribera del Duero, en Aranda del Duero, es posible. Y nosotros lo hemos hecho. A diez minutos bajo el suelo. En concreto, en una bodega del siglo XIII, en la bodega Riviertete. Se trata de un escape room de una hora de duración en un lugar único. Eso sí, te aconsejamos que estés atento a la explicación inicial porque deberás superar varias pruebas y enigmas. Y, por cierto, cuanto más bebas y comas, será más fácil escapar. Nosotros nos hemos acercado, micrófono en mano, hasta la villa que alegra Castilla, Aranda del Duero. Hemos descubierto los enigmas del juego, pero, sobre todo, hemos disfrutado de una actividad lúdica apta para todos los públicos y, sobre todo, del buen vino de la Ribera del Duero. De eso sí que hemos disfrutado también. Hablamos con Sonia Sancha, guía de esta experiencia singular en la bodega Riviertete de Aranda del Duero. Bueno, pues el escape room que hacemos en Riviertete es un escape room más visita a la bodega subterránea. Lo que tiene de particular se llama desafío subterráneo escape room del vino. Así que, como os podéis imaginar, el vino de Ribera del Duero nunca falta. Y, por supuesto, tiene de curiosidad que se hace en una sala de una bodega subterránea del siglo XIII a 10 metros de profundidad. Bueno, lo que es el escape room son 50 minutos donde hay que resolver todos los enigmas para salir de la sala. Y lo que es la bodega tiene más recorrido. Aranda tiene más de 7 kilómetros de bodegas subterráneas, de galerías, que recorren todo el centro de la ciudad y que son increíbles, sobre todo, para aquellos que nunca han bajado al subsuelo. Sin duda alguna, el escape room que ofrece esta bodega es un buen ejemplo del llamado enoturismo del que Castilla y León puede y debe presumir dentro y fuera de España. Así nos lo narraba Jessica Salazar, turista venezolana de Visita en Aranda del Duero. Mi nombre es Jessica Salazar y, bueno, primera vez que venimos acá a Aranda del Duero y para nosotros ha sido, pues, genial conocer todo esto, venir hasta aquí abajo, hasta esta zona que nosotros no, de verdad que yo no me imaginaba que había unas bodegas subterráneas así y cómo era y todo el proceso. Además de lo divertido que fue el escape room, de verdad, recomendado 100%. ¿Se lo vas a recomendar a la gente? Entonces, a la gente que conoce. Claro que sí, recomendado, de verdad, 100% recomendado. Además que es una manera de conocer un poco la parte cultural, porque esto forma parte de la cultura, de la historia y, bueno, a la vez, bueno, divertirnos. Aranda del Duero, visible desde la Autovía A1, que une Madrid y Burgos y viceversa, tiene 100 bodegas subterráneas bajo su centro histórico. La mayoría de esas bodegas son de titularidad privada, perdón, aunque siete de ellas las regentan las peñas de esta villa, unida al buen vino, la gastronomía, la cultura y, por supuesto, la buena música. Si uniéramos el recorrido de todas las bodegas subterráneas de Aranda, deben saber los oyentes que superan los siete kilómetros de distancia. Increíble, ¿eh? Como te decíamos, Aranda es conocida por sus excelentes vinos, pero también por su gastronomía, especialmente el lechazo de raza churra. Y para hablar de vinos y del lechazo, qué mejor que hablar con Jesús Tudanca, todo un referente del sector. Buenos días, Jesús. Pues muy buenos días. Oye, para empezar, Jesús, cuéntanos, ¿qué es el Grupo Tudanca y qué relación tiene con Aranda del Duero, que es mucho? Bueno, pues voy a intentar ser rápido. Grupo Tudanca es una empresa familiar, ¿verdad? Y, bueno, que nos hemos diversificado, porque tenemos negocios, los más antiguos son de pastelerías, luego, pues derivamos también a la hostelería, con hoteles, y, bueno, también llevamos bastantes años con el mundo del vino, porque somos propietarios de 37 hectáreas de viñedo aquí en la Ribera del Duero, y hacemos unos vinos de muy, muy alta calidad. Eso sí que es tocar frentes, ¿eh? Y, sobre todo, relacionados con el turismo, porque, efectivamente, los buenos vinos, la buena gastronomía, incluso esa maestría pastelera, que sé que tu familia y vosotros también mantenéis, y muy bien, además, ¿qué razones le dirías tú a quien nos esté escuchando para que se acerque a Fuentespina, a cinco kilómetros de Aranda, para probar ese lechazo maravilloso que hacéis, o todo lo demás? ¿Qué es lo que le dirías a ese oyente que esté escuchándonos? Bueno, sinceramente, y sin ponerme, digamos, méritos inadecuados y otro contrario, es un complejo hostelero extraordinario, porque lo conforman un hotel de cuatro estrellas, temático, toda la decoración de la Ribera del Duero, con artesonados, rodeado de viñedos, con un maravilloso spa, ¿me entiendes? Eso lo conforma un muy, muy buen restaurante horno de asar, con lo típico de aquí de Aranda, que es el lechazo asado de IGP, ¿me entiendes? Luego, pues esto con nuestros vinos, nuestra pastelería, nosotros somos pasteleros desde el año 1870, y entre todos nuestros elaborados destaca fundamentalmente el hojaldre, que es extraordinario. De hecho, este hojaldre, en nuestro obrador, también lo vendemos para terceros, es decir, para restaurantes, muchos de ellos, con el sea Michelin, en las guías gastronómicas importantes, se vende el hojaldre de Tulanca. Es decir, que, bueno, somos una empresa pequeña, familiar, pero que donde tocamos intentamos hacer cosas de alta calidad. Doy buena fe de lo que comentas, Jesús, de ese hojaldre, desde luego, que va para chuparse los dedos, literalmente. Suena espléndido, Jesús, debo decirte, se me ha hecho a la boca agua. Pero, oye, a pesar de esta espléndida oferta turística y gastronómica de la que nos estás hablando, ¿tú echas de menos algo en Castilla y León para que el turismo gane fuerza dentro de que ya es potente? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que ser tan victimistas. Claro que hay mucho que hacer, y claro que hay que desarrollar muchas iniciativas turísticas, pero la verdad es que tenemos, yo creo que un patrimonio excepcionalmente bueno, tenemos hoteles extraordinarios, tenemos zonas, digamos, que realmente hace que Castilla y León sea un referente a nivel nacional e internacional. Bueno, pues por decir algo, yo le pediría quizá a los empresarios, a la gente que está relacionada con el mundo del turismo, más iniciativas novedosas. Realmente cambia mucho, la sociedad quiere nuevos planteamientos turísticos, y ahí tenemos que estar muy listos y muy encima para detectar cuáles son las necesidades, porque son muy cambiantes. Ahí es donde tenemos que apostar los empresarios de Castilla y León en ofrecer a nuestros visitantes o futuros visitantes algo nuevo, algo que realmente innove. Sí que es cierto que tenemos que innovar, pero reconozcamos a la vez que tenemos una maravilla de patrimonio turístico y de todo el tipo, la calidad que tenemos en Castilla y León, tenemos que ser conscientes de ella. Jesús, te agradecemos mucho tus palabras, porque efectivamente yo creo que das en la diana, es cuestión de colaboración público-privada y de ese emprendimiento para que Castilla y León, con todos los recursos que tiene, digamos, se muestre como es al mundo entero. Jesús, vamos a tener muchas más oportunidades de hablar contigo, pero ahora ya sabes cómo son los tiempos de la radio y simplemente decirte que muchísimas gracias, Jesús Tudanca, gerente del Grupo Tudanca, ya saben nuestros oyentes que en la autovía entre Madrid y Burgos, en Fuentes Pina, a cinco kilómetros de Aranda de Duero, allí para degustar el mejor lechazo y los mejores vinos. Muchas gracias, Jesús. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta pronto. Vive y viaja con Rafa Monge. Nos vamos a ir ahora hasta León, porque allí nos espera ya el presidente de la Federación de Agencias de Viajes de Castilla y León y presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de León, Jerónimo Fernández, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Bienvenido y gracias por estar en Vive Radio Castilla y León. Si no me equivoco, la Federación en Castilla y León agrupa unos 550 puntos de venta y da empleo a unas 1.400 personas. ¿Qué perspectivas se presentan para este año a partir ya de entrados, ya en esta primavera, en abril, con la mirada puesta en el puente de mayo y las vacaciones de verano, claro? Pues, bueno, resumiendo en dos palabras, yo creo que sería optimismo y confianza. Las expectativas son de crecimiento respecto a años anteriores y también en ese sentido, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros, de mejorar la rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que se van a cumplir esas dos promisas y estamos muy contentos de cómo se está desarrollando este año 2024 para nosotros. Oye, Jerónimo, bueno, buenos días lo primero. ¿Qué tendencias apunta el sector para lo que nos queda de año? Bueno, pues las principales tendencias que tenemos, por un lado, es que sí que va a seguir habiendo una, digamos, mayor demanda de viajes. Por otro lado, sí que estamos viendo que hay una mayor también anticipación en la reserva de los viajes y eso es importante, ¿no? Porque estamos observando que el cliente ya está volviendo a, digamos, a mismos niveles prepandemia y con las mismas, digamos, intenciones y características de viaje. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues estamos muy contentos. También otra de las tendencias, yo creo que va a haber una mayor flexibilidad en políticas de cancelación, que eso es importante porque, bueno, lo hemos visto en épocas pasadas, como en Semana Santa, ¿no? Que, bueno, pues el tiempo no nos acompañó todo lo que quisimos y, bueno, pues la gente pudo cancelar sus viajes, etc. Entonces yo creo que eso también, de cara al futuro, pues será muy importante. Decías antes, Jerónimo, optimismo y confianza. Ahora, pensando en ese visitante, tanto nacional como internacional, que se acerca a Castilla y León, es así también. ¿Veis que tiene ese optimismo y esa confianza? ¿Cuál es el perfil de ese visitante que se acerca a nuestra tierra? Bueno, los datos están ahí y estamos viendo que está siendo el turismo ahora mismo en Castilla y León representa prácticamente el 10% del PIB y de la comunidad y creemos que es un sector en alza. El perfil principalmente del visitante, bueno, pues son procedencias, principalmente son madrileños, en cuanto a España, digamos, las procedencias principalmente es de Madrid, son vascos también, andaluces, gallegos, catalanes. También lo que más visitan o lo que buscan dentro de nuestra comunidad es, por un lado, el patrimonio monumental, que a su vez, bueno, pues se complementa con la gastronomía y después hay otro perfil de público que lo que intenta buscar también pues son esos recursos turísticos que tenemos en cuanto a actividades turísticas, que es el senderismo, el turismo rural, ese tipo de actividades. Normalmente hay todo tipo de perfiles, dependiendo de igual de los distintos tipos de viaje, pero bueno, lo que más predomina yo creo que es hombres y mujeres a la vez, digamos que en un porcentaje muy parecido, y después la media de edad está yo creo entre los 44, 40 o 60 años, ¿no? Ese es nuestro perfil de visitante que más nos visita. Mira, te pregunta Lali Ortega, que también está aquí con nosotros, compañera en Viverradio. Buenos días, Jerónimo, ¿qué tal todo? Buenos días, Lali. Sí, yo quería preguntarte, justo en el sentido contrario, ¿cuáles son los destinos más demandados por los castellano-leoneses? Bueno, por los castellano-leoneses principalmente lo que más demandan es, dependiendo de la época, pero ahora mismo en estos meses que nos avecinamos, de primavera, pues suelen ser los destinos europeos, ¿no? Lo que más demanda el cliente, por un lado, y después también los destinos ya un poco más en el grano de sol y playa, ¿no? Ahí lo que más predomina son las costas españolas, las costas españolas, perdón, sobre todo la Comunidad Valenciana y Andalucía, y después las islas, ¿no? Tanto las islas Baleares como las islas Canarias son importantes. Ahí también influyen mucho los vuelos que hay en los diferentes aeropuertos de Castellano y León, que en algunos lugares, como León o Valladolid, hay mucho vuelo. En León, por ejemplo, va a haber Gran Canaria, o hay Menorca, o hay Palma-Mallorca, y eso también denota el cliente qué es lo que demanda. Pero principalmente, ya te digo, ves este verano las playas y en estos meses de primavera, por lo que demandan son circuitos culturales, tanto por España, pero mucho más por Europa. Y en el sentido que comentas, como destino europeo, ¿cuáles son las principales capitales o países a los que viajamos? Bueno, pues principalmente son, como capitales, está siempre Londres, París, Roma, después también está la gente, bueno, se está creciendo mucho con Berlín, se está creciendo mucho con Praga, con Viena, con Budapest, ese tipo de capitales culturales, digamos, son las que más demandan los viajeros de Castilla y León. Oye, Jerónimo, ¿y qué hace más atractivo a la región, a Castilla y León, frente a otros destinos? ¿Estamos vendiendo bien nuestros recursos turísticos? ¿Tú qué crees? ¿Echas de menos algo? Bueno, yo creo que lo que hace más atractivo a nuestra región, por un lado, bueno, pues el patrimonio tanto cultural y natural, yo creo que es muy importante, pues eso, lugares como las catedrales, cuando el patrimonio que tenemos, los bienes declarados de patrimonio de interés turístico internacional, pues eso es muy importante también, todo lo que conlleva patrimonios naturales, como puede ser la Sierra de Bredos o los picos de Europa, y después eso a su vez lo enlazamos muy bien con la gastronomía, ¿no? La gastronomía yo creo que también es muy importante para las personas que nos visitan en Castilla y León, lo que estamos viendo que se está creciendo también mucho en todo, que son visitas a bodegas, etcétera, con las diferentes rutas del vino, y después yo creo que echo de menos que igual deberíamos de tener algunas, digamos, fechas, nos hacen falta un poquito más de fechas señaladas, ¿no? Sabemos que Semana Santa funciona muy bien en Castilla y León, sabemos que hay algún evento también muy importante, como puede ser las Edades del Hombre, que también trae mucho visitante a Castilla y León, y yo creo que ahí debemos de esforzarnos más, sobre todo en épocas un poco de, digamos, de menor turismo hacia nuestra comunidad, e intentar conseguir algún tipo de evento, ¿no?, importante, que siga traéndonos turistas a nuestra comunidad autónoma. Jerónimo, yo te cambio ahora un poco de tercio, porque si me suena por lo menos de hace ya tiempo que tenéis ahí una vieja reivindicación, ¿no?, que es desde la Federación Regional, me refiero, en cuanto a la convocatoria del Club de los 60 de la Junta de Castellón, ¿en qué situación se encuentra este proceso? Bueno, en ese sentido, desde la Federación lo que estamos esperando es una respuesta por parte de la Consejería de Servicios Sociales, porque consideramos que se están moviendo muchísimas plazas y no se están moviendo de una forma, digamos, equitativa entre todas las agencias de viaje de Castilla y León. Nosotros consideramos que estos programas se deben de vender entre todas las agencias de viaje que quieran participar en ellos, que no haya una exclusión de los mismos y que, además, esto sería mucho mejor para lo que es la experiencia del cliente, ¿no? O sea, estoy seguro que el cliente se siente muchas veces a gusto dentro de una agencia de viajes o de una agencia de viajes, de un asesor de viajes que tiene de confianza y mejoraría mucho esta atención, sobre todo porque hay muchas agencias que están en pueblos o ciudades más pequeñas y, bueno, por este concurso les obligan a contratar los viajes con agencias de otras capitales de provincia, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante, sobre todo para la atención al cliente y mejoraría mucho lo que es el modelo del Club de los 60 como está actualmente. Otra cuestión, Jerónimo, se ha asumido la presidencia también de la Comisión de Turismo de la COE Castilla y León. ¿Qué objetivos tiene este órgano empresarial y para qué sirve exactamente, para que los oyentes lo entiendan mejor? Bueno, esta Comisión de Turismo surge porque dentro de la COE Castilla y León consideramos y estamos viendo que el turismo puede ser un motor o tiene que ser un motor económico importante para esta comunidad y había ya otras comisiones creadas dentro de la COE Castilla y León y yo creo que nuestros principales objetivos es, por un lado, pues yo creo que poner en valor la actividad turística como generadora de riqueza para la comunidad y aprovechar ahí, en este sentido, pues el gran patrimonio, como hemos hablado antes, tanto natural como cultural y gastronómico. En ese sentido, también lo que queremos es defender los intereses del sector empresarial dentro del ámbito turístico de Castilla y León y ponernos como un órgano ante los interlocutores públicos y el conjunto de la sociedad. Y sobre todo, y lo más importante también, proponer iniciativas, yo creo que contribuir a un diseño más eficiente de las políticas relacionadas con todo lo que es la actividad turística dentro de Castilla y León, lo que son regulaciones, planes estratégicos, promociones, etc. Estos son nuestros principales objetivos. Nos vamos quedando sin tiempo, Jerónimo, pero es un placer charlar contigo, sin duda. Pero no queríamos dejar esta charla sin preguntarte una reflexión. Varitas mágicas sabemos que no hay, pero ¿cómo se puede incentivar para que haya mayor flujo de turistas entre las nueve provincias de Castilla y León? En la vieja rivalidad, ahí está, pero seguramente habrá fórmulas. Pues mira, yo creo que una fórmula muy importante podría ser el Club de los 60. El Club de los 60 no olvidemos que es un programa de turismo social y el turismo social, yo creo que por un lado lo que tiene que ahondar es en crear experiencias a gente, digamos, mayor dentro de la comunidad y asimismo también ayudar a que este turismo contribuya en las diferentes zonas de la comunidad autónoma. Entonces yo creo que, por un lado, el Club de los 60 que organizase muchos más viajes dentro de nuestra comunidad autónoma pues sería un acicate muy importante porque sabemos que es un programa que funciona muy bien y eso conllevaría muchos, digamos, clientes a diferentes provincias. Igual ahora mismo nos estamos llamando a Dubái y a China y a otros destinos y yo creo que nuestra comunidad autónoma pues tiene los suficientes recursos para que las diferentes provincias la conozcan de una manera, bueno, pues mucho mejor. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jerónimo Fernández, presidente de la Federación de Agencias de Viajes de Castilla y León. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a Rafa, a Lucía, a Lali y os deseo lo mejor, bueno, en este proyecto que estáis llevando a cabo y que además yo creo que el turismo tiene que ser un sector que será muy importante de cara al futuro de nuestra comunidad autónoma. Gracias Jerónimo. Gracias Jerónimo, adiós. Vive y viaja con Rafa Monge. Bueno, y ahora es momento de escaparnos por Castilla y León y de ir a un destino recomendado por nuestra compañera Mar Peláez. Creo que además en esta ocasión nos va a llevar muy, muy cerquita casi tanto que nos vamos a introducir en Portugal, o casi. Ahora nos lo cuenta Mar Peláez. La propuesta viajera de esta semana por Castilla y León nos lleva sobre la mismísima raya con Portugal, allá donde la frontera solo aparece en los mapas, donde una línea imaginaria te permite cruzar de España a Portugal o viceversa con solo transitar por una calle. Hablamos de un pueblo en dos países, Río Honor de Castilla en Zamora y Río de Honor sin hache en Portugal. Son dos aldeas y a mesas, dos localidades hermanas separadas por la invisible frontera hispanolusa debido al devenir de la historia. La disputa en el siglo XII entre la corona de Portugal y el Reino de León la separó administrativamente, que no socialmente. Y es que aunque las fronteras políticas partan al pueblo en dos sobre el papel, en la vida cotidiana no existen barreras entre los vecinos. Un simple mojón y los carteles de bienvenida a una u otra localidad son las únicas señales visuales de su división. A partir de ahí, un buen puñado de curiosidades, por ejemplo. Los vecinos de ambas aldeas tienen distinto pasaporte, distinto código postal y, por supuesto, distintas administraciones de cabecera. Cuentan con dos usos horarios diferentes, así que mejor olvidarse del reloj, con dos iglesias, dos cementerios y dos idiomas, el español y el portugués, que se entremezclan de forma indistinta y una lengua común que ya solo utilizan los más veteranos. Y todo esto en un pueblo con no más de 70 vecinos, casi todos emparentados, casi todos mayores, donde los prieto y los petros son mayoría. La semejanza se ve en las calles. El pobo de Ocima, si está en la parte española, o el pobo de Abaiso, si lo está en la parte portuguesa. Comparten una arquitectura a base de casas de piedra con tejados de pizarra y dos pisos, y un puente romano que salva un río con dos nombres. A 16 kilómetros de Puebla de Sanabria, a 27 de Braganza, Río Nord de Castilla, Río de Honor, es la bisagra de dos entornos naturales muy seductores. Por la parte española está la Sierra de la Culebra, el Paraíso del Lobo Ibérico, y del lado portugués, el Parque Natural Montesino, votado como una de las siete maravillas del país. Si al oyente le ha picado la curiosidad, lo mejor es visitar este singular pueblo y conocer de la mano de sus vecinos cómo es vivir a caballo entre dos países. Gracias Mar, ya sabéis el fantástico plan que nos ha propuesto Mar, así que ahora el oyente es el que tiene la palabra. Estamos en vísperas de la celebración del Día de la Comunidad, el próximo 23 de abril, es la gran fiesta de Castilla y León, y desde Vive y Viaja queremos sumarnos, de algún modo, a esta importante celebración. Y qué mejor que hacerlo hablando de cocina comunera. Con nosotros se encuentra, de hecho, ya una de las personas que mejor conocen este tipo de platos tan arraigados desde hace siglos en Castilla y León. Julio Valles es presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, académico supernumerario de la Real Academia de Gastronomía de España, autor de los libros Comer con Isabel de Castilla y Saberes y Sabores del Legado Colombiano. Bueno, hay un sinfín de atributos que tiene nuestro invitado de hoy, entre ellos también el Premio Nacional de Gastronomía 2006 en la parte de investigación. En fin, una trayectoria que ya quisiera yo y seguro que muchos de vosotros. Buenos días, Julio, y gracias por acompañarnos en Vive y Viaja. Buenos días, encantado. Son dos cosas que me encantan, vivir y viajar. Bueno, pues oye, vivir, viajar y comer, ¿no? Comer. Y comer bien. Y comer bien. Bueno, nosotros queremos hacer ese pequeño tributo, ese homenaje al Día de Castilla y León. Entonces, una primera cuestión, albóndigas de bacalao, bonito de escabeche, sofrito de conejo, son platos que seguramente degustaron Padilla, Bravo y Maldonado. ¿Es así? Sí, sí, es uno de los muchísimos platos que había entonces y tal. Otro muy característico entonces era el potaje de calamares y jibias, la mojábana, por ejemplo, son dos, que es un postre árabe que entonces estaba de moda. Entonces, bueno, todo esto podríamos citar, no sé, dos mil, tres mil platos, ¿eh? Que podríamos, de los cuales tengo recetas de entonces. O sea, imagínate. Bueno. Son muchas recetas, ¿eh? Son muchas recetas y muy antiguas, por eso me he sorprendido. Muchas, muchas. Bueno, bueno. Bueno, después de 500 años... Es que recetas modernas no hay. Claro, eso es verdad. Lo que hay son majaderías y tonterías de la nueva cocina. Pero la inmensa mayoría de las recetas se basan en las recetas antiguas. O sea, Julio, nos estás diciendo que los, digamos, los movimientos vanguardistas en la cocina son nada innovador, que vienen desde hace ya siglos. En absoluto. Desde el Renacimiento aquí no se ha inventado ni un solo plato, que podríamos decir que es algo distinto. Lo que se ha inventado han sido texturas nuevas y formas nuevas de hacer de acuerdo con los electrodomésticos eléctricos que se han ido teniendo. Pero lo demás no, o sea, puedo decir, por ejemplo, en 1521, en la coronación de Pío V, hay una relación de cien típicos platos que cualquiera, los de la Ría Michelin, les firmarían, vamos. Fíjate, solo en el Quijote aparecen hasta 175 referencias culinarias. Bueno. Más o menos. Y no son de las que más. ¿Por qué hay? Yo tengo un libro que se llama La comida en la época de Cervantes y lo que menos pongo importancia de Cervantes es precisamente el Quijote, porque Cervantes tiene una miriada de referencias de cocina. Era un gran gastrónomo y un extraordinario conocedor de vinos. Julio, para que todos nuestros oyentes también, ¿qué es lo que define realmente a la cocina comunera en síntesis? Bueno, en este momento hay una relación muy positiva con lo que se llama el Renacimiento italiano, que es un poquito en esa época. Entonces, tenemos unas técnicas culinarias muy sofisticadas para la época, porque los cocineros tenían que hacerse los valientes para cocer y para asar y tal, porque no tenían los instrumentos adecuados. Y entonces, lo que teníamos era una mezcla de sabores dulces, agridulces, herencias romanas, herencias árabes, etcétera. Todo esto es lo que conforma la cocina de ese momento. Hablando, Julio, del Renacimiento, me acuerdo que cayó en mis manos un tratado de Leonardo da Vinci y las buenas o malas maneras que había en la mesa en la época del Renacimiento. Como autor de Comer con Isabel de Castilla, ¿cómo eran los modales en la mesa de la realeza, tanto en la corte de Isabel la Católica como en la de Carlos I de España, V de Alemania? Pues depende. Depende de que comieran solos o comieran de cara al público. Si comían de cara al público, era toda una parafernalia de gente alrededor sirviendo de multitud de oficios de boca, que así se llamaban los que estaban alrededor, a si comían internamente ellos solos en su cámara o tal, en su posada, que era donde posaban, que era muchísimo más sencillo. Pero vamos, por ejemplo, la reina católica era una reina muy austera a la hora de comer. Además era estémia, por ejemplo. Anda. Y en esta época que estábamos de los comuneros, que ya acababa de estar y tal, había puesto una impronta muy señalada de cocina árabe, porque era lo moderno entonces. Entonces ella se pasa, los últimos años de su vida, se pasa a 25 prácticamente en el sur. Julio, hace poco pasaba por aquí, por los micrófonos de Vive y Viaja, el director de turismo de la Junta de Castilla y León, y dijo que, en su opinión, en Castilla y León, los restaurantes son baratos para la calidad que ofrecen. ¿Tú qué opinas? Bueno, tendríamos que ver. Yo te puedo decir que hay restaurantes de 65, 70 euros, el cubierto, que son baratos, y otros de 20 euros, que son caros. Depende lo que ofrezcan y cómo lo ofrezcan, sobre todo. Tú puedes comer bien o puedes comer mal, pero sales satisfecho en un restaurante si te han tratado bien. Eso es básico. Y lo sabemos todo. Sí, es fundamental. Lo demás no importa. Y no te importa ni el precio. Con lo cual, tenemos un problema. Y es que en Castilla y León, y lo sabe el director general, porque lo ha hablado muchas veces con él, tenemos un grave problema de atención. He propuesto muchas veces a la Junta de Castilla y León hacer un programa que se llame Enseñar a Sonreír a la gente de la hostelería. Porque no saben sonreír. Y es mojándica. ¿Y en Castilla y León sabemos comer bien o nos queda mucho todavía por aprender? Sí, sí, sí. Sabemos comer perfectísimamente. Sí, sí, sí. Y además, estamos quitando los tics. Ir solamente al lechazo asado, o al cochinillo, o a la sopa de ajo, o a todo esto. Se va metiendo en que los cocineros jóvenes están evolucionando un poco, pero dentro de las cocinas tradicionales. Pero se conoen perfectísimamente. Cada vez tenemos más restaurantes. Lo vemos en los números de estrellas Michelin que tenemos, o soles de la guerra, el sol, etcétera. Y cada vez hay más. Y sobre todo, los chicos jóvenes y chicas jóvenes. En este momento tenemos dos o tres chicas que van a ser una pasada en la cocina española. Antes apuntabas esa influencia árabe en el caso de Isabel la Católica. Me gustaría saber qué aportó Flandes a la España del primer cuarto del siglo XVI, gastronómicamente hablando. Pues poquitas cosas. Lo que más aporta es el servicio de mesa, toda la parafernalia que hay en torno a la mesa. Es el estilo borgoñón de comer que se adopta en Castilla y que quita un poco el estilo castellano antiguo que tenía entre ellos la reina católica y toda la corte. Y viene el estilo borgoñón que es un estilo más florido a la hora de dar de comer. Bueno, estamos yendo del camino del siglo XV, XVII y también estamos tocando temas de actualidad. Por ejemplo, yo ahora quiero situarnos en el siglo XXI. Aunque sea momentáneamente porque, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, qué es lo que hacemos mal o bien vendiendo nuestra cocina de castellano y leonesa. Porque, por ejemplo, yo creo que los vascos lo hacen bastante bien. ¿O no es así? Sí, bueno, lo hacen bien porque todo es una cuestión de estar un poco en el tema y tener fama. La fama no siempre es cierta. Los vascos comen muy bien, pero después de finales del XIX para acá, anteriormente, la comida vasca era un horror. Otro ejemplo que tenemos es la comida francesa. Los franceses no han inventado ni la tortilla francesa, por ejemplo. Y así tenemos cantidad de cosas. Es bueno saberlo. Es un poco mítico. Se os digo quién lo ha hecho. Inventó la tortilla francesa un Martín de Botinho, que era un cocinero. Fue de Felipe II, de Felipe III, de la hermana de Felipe II, etcétera. Inventó un plato que se llaman huevos doblados. Entonces te pones a hacer los huevos doblados y dices, ahí va, pues he hecho una tortilla francesa. Bueno, estamos en vísperas de la celebración del Día de la Comunidad. Julio, atrévete, sugiérenos algún plato para que todos nuestros oyentes si se animan a cocinar al estilo comunero, pues degusten esos buenos platos. Bueno, pues yo haría dos platos, uno de pescado y otro de carne. Uno haría un bacalao cecial, con alboronio. El bacalao era el gran elemento de pescado que había. Al decir social, está curado. Es este, como las bacaladas que tenemos entonces. Realmente entonces no era bacalao, sino era pescada, lo que hoy día llamamos pescadilla. Era más que bacalao. El bacalao fue posteriormente. Y lo haría con un alboronio que es una especie de pisto pero que no lleva nada de los productos de América. Y luego de segundo haría una perdiz descabechada. Qué rica. Oye, pues eso suele muy... Y si no nos da por cocinar en casa, ¿dónde podemos ir? ¿Algún restaurante? Porque por Castielo, ¿en todas las provincias hay cocina comunera? En todas. En todas. Más o menos. En todas más o menos. ¿A qué sitios nos llevarías? Hombre, yo te diría, por ejemplo, donde Lera, en la provincia de Benavente. Benavente. Benavente también. En Burgos. Ahora, en Peñafiel, acaba de abrir en una bodega, si vas a ir por bodegas, pronto se ha abierto un restaurante magnífico que os recomiendo. y, bueno, pues esos son dos ejemplos, pero en Zamora también, etcétera. Oye, y ya, si me permitís, están aquí con nosotros, que a lo mejor, bueno, no hace falta decirlo, porque ya son compañeras habituales del programa, Lucía y Lali, pero, si me permitís, cerrar aquí la entrevista contigo, Julio, Julio, perdona. Bueno, tú también conoces bien el maridaje de los buenos vinos. Ha sido, de hecho, presidente de la denominación de origen de Cijales. Entonces, Mira, primero, me horroriza la palabra maridaje. Bien. En la Real Academia no se utiliza nunca. Se nos iría el tiempo si os explico lo que es maridaje o no es maridaje. Y no tenemos tiempo. hay que hablar de armonía. Y yo, por ejemplo, para estos platos nuestros utilizaría o bien los blancos o bien los rosados. Muy bien. Bueno, pues Julio, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta siempre. Pues cuando queráis. Gracias, Julio. Gracias. Hasta luego. Vive y viaja con Rafa Monge. La verdad es que tengo verdadera curiosidad por conocer qué destino y qué historia nos trae nuestra trotamundo más singular. Es decir, nuestra compañera Lali Ortega. Buenos días, Lali. Buenos días, Rafa. Buenos días, queridos viajeros. Pues como el otro día nos quedamos un poquito cortos porque hay tanto que contar en Argentina, hoy vamos a continuar nuestra escapada por el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que tiene muchísimo encanto y además es la brújula ideal para foodies. Así que hoy en Trotamundos os vamos a contar algunos secretillos que hemos descubierto. Incluso un chef que, ojo al dato, se ha formado con Martín Berasategui y nos ha dejado un mensaje para el capricho en la provincia de León. ¿No será en Jiménez de Jamuz? Así es, así es. El que conozco el restaurante del capricho, exquisito. Bueno, y además ahora con dos soles no epsol. Efectivamente, la verdad que muy laureado. Y bueno, pues vamos a empezar porque siempre hay que desayunar bien con Lepes. Es un sitio ideal para los que son fisgones o somos fisgones ya que los espacios de trabajo dan a un paseo arbolado que además es una zona preciosa en Buenos Aires. Están especializados en dulces laminados y cuando cae la noche hay mucha gente que se sienta a tomar sidra de San Juan o vermouth. Oye, eso explícanoslo un poco mejor. Pues sí, porque además se han puesto muy de moda, me llamó muchísimo la atención cuando viajé a Buenos Aires, la cantidad de vermoutherías que se han instalado en la capital. Pero bueno, ya sabemos que si hay una bebida nacional en Argentina no puede ser otra que el mate. Me temo que es así. Así que buenos días, Emilia Salduber, gerente general de Casa Sur Hotel Collection. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Lali y audiencia. ¿Cómo están por allí? En Casa Sur Collection nos llamó la atención una de vuestras actividades que no es otra que una cata de mate. Sí, sí, así es. Tenemos una cata de yerba mate los días viernes que completa nuestro ciclo de experiencias donde el turista aprende a preparar y se va a un mate como un auténtico local, como decimos nosotros. además también prueba como distintas opciones de blends de yerba mate y culmina con una cata de jean de yerba mate. Es algo como totalmente innovador y tiene como muchísima aceptación. Es algo, una experiencia muy, muy bonita. Y además crea grupo, ¿verdad? Sí. Grupo viajero. La verdad que es un ambiente hermoso. Sí, sí, sí. Emilia Casa Sur Collection es uno de vuestros hoteles de capricho, ¿verdad? Cuéntanos dónde está ubicado, cómo es la zona. Casa Sur Palermo es un hotel muy bonito que tiene 61 habitaciones. Está ubicado en Palermo Hollywood que es una hermosa zona en Buenos Aires. Está rodeada de bares, cafecitos, restaurantes. De hecho, el restaurante que tenemos en el Hotel Sacro fue este año elegido por la guía Michelin dentro de los 47 restaurantes de Buenos Aires. Contamos con un rooftop bellísimo con vistas a todo el barrio de Palermo. La verdad que es una zona muy bonita. Y otra iniciativa que, otro de los servicios que tienen los huéspedes, aparte del spa que se agradece porque Buenos Aires es grandísimo, hay que patear mucho y uno llega cansado, también es una de las excursiones que tenéis los sábados, ¿verdad? Sí, sí. Casa Sur tiene un atractivo enriquecedor muy lindo de la cultura local que tenemos un city tour que está realizado por un historiador local en español y en inglés y recorre todas las atracciones más importantes de la ciudad de Buenos Aires, los barrios de San Telmo, La Boca, La Recoleta. En este ciclo de experiencias que es una que damos por día, digamos, también tenemos un día donde se amanece con una actividad de yoga para comenzar el día en armonía, otro día tenemos un walking tour por el barrio de Recoleta, una clase de tango, son todas experiencias que los huéspedes tienen a disposición quienes se alojen en Casa Sur. Emilia, pues la verdad que nos has puesto como decimos por aquí los dientes muy largos. Te damos las gracias por contar contigo en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos a todos los oyentes por aquí por Buenos Aires para alojarlos y que se sientan como en casa. No lo digas muy alto que nos vamos en tromba, ¿eh? Los esperamos. Muy bien, allí iremos, allí iremos. Muchas gracias, Emilia. Gracias. Bueno, Rafa, si te parece vamos a seguir descubriendo porque como se acerca la hora de comer te voy a invitar a uno de los sitios más locos de Buenos Aires. Se llama Niño Gordo y ocupa el puesto número 43 en la lista Best Restaurants Latam 2023. Así que si alguien sabe cuál es el corte perfecto de la carne tan típica de Argentina, la importancia del producto desde el origen y la creatividad, ese es Germán Sitch, socio de Pedro Peña. Germán Sitch, chef y dueño de Niño Gordo. Buenos días. Buenos días, Nali, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Ya sé que acabas de aterrizar hace unos días desde Italia, pero bueno, para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, me gustaría comentaros que Germán se formó durante un año en el equipo de Martín Berasategui. ¿Cómo ha influido España en tu cocina? Bueno, la verdad que fue una gran escuela, muy cruzado por la cocina española, yo también acá en Argentina conocí a mi socio trabajando en un restaurante de comida española, así que bueno, muy cruzado por los sabores españoles. No obstante, tenéis ahora uno de los premios gordos, podríamos decir, porque precisamente el restaurante Niño Gordo ha sido toda una revolución en Buenos Aires, ya solo la entrada es un espectáculo y creo que os ha dado muchas alegrías. Correcto, correcto, la verdad que muy contento con Niño Gordo, con su concepto, con su comida, la verdad que fue muy revolucionador para lo que fue la gastronomía de Buenos Aires, así que nada, muy contentos. Cuéntanos un poquito cómo es ese concepto de Niño Gordo. Bueno, Niño Gordo trata de, en su concepto, de mezclar lo que es el producto, lo que es la tradición de la parrilla argentina con sabores y con técnicas y con muchas de las tradiciones que se dan en la mesa de Asia, así que nada, esto ha traído muy buenos sabores y muy buenos platos como concepto y después en el ambiente hemos hecho distintos salones, uno que tiene más que ver con un comercio chino, otro que tiene que ver con algo más japonés, después otro una barra que puede tener algo más que ver con un Asia en New York, así que la verdad que también desde la propuesta visual fue muy impactante. Bueno, este Niño Gordo no es vuestra única locura porque aparte de la iniciativa contáis también con Paquito, con José el Carnicero, incluso tenéis la receta del matrimonio perfecto y esto ya es mucho decir. Sí, sí, mucho decir eso. Nosotros dentro del restaurante anchori que tenemos que es una choripanería hemos creado el matrimonio perfecto justamente que acá nosotros le decimos matrimonio al chorizo y a la morcilla entonces hemos embutido en una tripa el chorizo y la morcilla y lo llamamos el matrimonio perfecto. Bueno, de un matrimonio de tu familia también surge esta pasión por la carne, ¿verdad? Correcto, correcto, la verdad que mi familia es inmigrante de la zona de Polonia, de Rusia llega a las Pampas en el fin del 1800, principio del 1900 y nada, desde siempre criando animales ya somos, mi hijo es la cuarta generación así que nada, con la tradición familiar. Germán, soy Rafa, Rafa Monge, compañero del ALI aquí en radio, en la radio más viajera de Castilla y León. ¿Cuándo vuelves por España? Porque cuando vuelvas nos avisarás, espero, por León seguro que vas. Estamos preparando un viajecito a ver si podemos hacerlo para la segunda mitad del año, encantadísimo, un montón de ganas de ir a León, tengo muchas ganas de visitar a un gran amigo que es José, el dueño del Capricho, que le debo la visita, él me ha dado muchas notas y consejos de cría de animales cuando estábamos armando los fisones acá, cuando estábamos criando nosotros nuestros fisones, así que con muchas ganas de ir a visitarlo. Habrá que estar por allí, evidentemente cuando vayas nos llamas, no nos dejes al margen, de verdad. Yo los amaré. Perfecto, pues te esperamos en los estudios y a seguir cosechando éxitos. Germán, muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Germán. Hasta luego. Pues hasta aquí llega nuestro Trotamundos de hoy y ya sabéis que os espero la semana que viene y os adelanto que vamos a tener una conexión muy interesante entre Valladolid y una comarca preciosa en la provincia de Teruel que se llama Matarraña. Ahí estaremos, escuchándote, Lali, muchas gracias. Adiós, buenos días. Bueno, pues hoy en La Escapada con Guía nos vamos, creo que nos vamos a quedar en Valladolid que es donde estamos nosotros y nuestro guía hoy parece que nos hemos aficionado, Rafa, a hablar con premios literarios, ¿eh? Bueno, eso siempre es bienvenida, la buena letra. Desde luego. Vamos a hablar con Alejandro Cuevas, premio de la crítica de Castilla y León, recientemente premiado además por Literatura Barata. Bueno, Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos y cuéntanos ¿dónde nos vas a llevar de escapada? Nada, gracias a vosotros. Bueno, yo en realidad no voy a descubrir nada, lo que voy a hacer es subrayar un espacio que a mí me gusta mucho, de hecho es mi sitio favorito de Valladolid o mi entorno favorito, que es la Catedral y alrededores, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es poner de relieve o como dicen los orteros, poner en valor esa zona porque me parece que reúne un montón de aspectos que la hacen única, o sea, tiene, bueno, es un casco histórico, es una zona peatonal con lo cual pues la gente puede pasear, ver tiendas con escaparates, encontrarse las terrazas, hacer vida social y si a eso le sumas la seguridad, pues yo creo que ninguno de nosotros se siente amenazado en una terraza de que lleguen unos tíos en una moto y te la ataquen a punta de pistola, pues todo eso es único en el mundo, ¿no? Me parece que realmente hay muy pocos sitios así, los hay en España, los hay en Italia, y bueno, Francia y poco más. Es verdad Alejandro, mira, soy Rafa Moje, compañero de aquí de Lucía, es verdad lo que dices porque hace no mucho teníamos aquí a unos estudiantes y bueno, y trabajadores extranjeros pero que viven y residen en Valladolid y valoraban sobre todo esa seguridad a la hora de disfrutar. Y una de ellas, que esto seguro que Alejandro tiene algo que decir al respecto, era estadounidense. Sí, cierto. Sí, bueno, en Estados Unidos aparte donde yo he vivido unos años, pues las ciudades típicas no son Nueva York ni Boston, que son ciudades europeas o a la manera europea, ¿no? Bastante más inseguras que las nuestras. Las ciudades típicas americanas están pensadas para el coche y son todo aparcamientos y soledad y como está pensada para el coche la ciudad, pues no tiene escaparates, no tiene zona petonal y son entornos desoladores. Tampoco tienen iluminación urbana porque eso se piensa que es como comunista, ¿no? Poner farolas en las vías públicas. Dice el que quiera luz que se la apague, ¿no? Y evidentemente llama la atención, sí. Y luego el tema de la seguridad. Hay lugares en Latinoamérica que son parecidos con historia, con da, no sé qué, pero no puedes estar tranquilamente tomándote algo a ciertas horas, ¿no? Oye, me llama la atención que vengas a destacar este lugar, ¿no? El entorno de la catedral porque ha sido año tras año y durante mucho tiempo criticada a la catedral, ¿no? De Valladolid porque además yo que conozco gente de muchas ciudades lo primero que te dicen cuando les explicas la historia es y que tienes todo importante si es un tercio de lo que iba a ser. Claro, bueno, pero precisamente por eso es su singularidad, ¿no? Y bueno, fíjate, la parte que está construida es enorme, ¿no? O sea, imagina, yo creo que si hubieran construido entera nos habrían estropeado gran parte del centro de la ciudad porque dices no deja sitio para otras cosas. Esa parte trasera que tiene además que es como un colap, ¿no? Pues también es muy peculiar. Bonita no es la catedral de Valladolid, ¿no? Pero bueno, precisamente pues tiene esa personalidad de estar incompleta que no sé cuántas habrá en el mundo así. También ha servido de inspiración, ¿no? La ciudad de Valladolid para alguna de tus obras si no me equivoco. Sí, bueno, la anterior novela que se llamaba Mi corazón visto desde el espacio pues es una novela ambientada en Valladolid para lo bueno y para lo malo. Y sí, sale la catedral inconclusa, salen sitios reconocibles, salimos nosotros ahí, sí, retratados. No sé si de forma favorecedora o no. Bueno, también Alejandro, es verdad que es una catedral inacabada, pero fíjate, muy cerquita tenemos la iglesia de la antigua. Yo creo que también ahí es un recurso de primer nivel. Yo lo considero como parte del mismo entorno, sí, sí. También hay terrazas por ahí, o sea, toda esa zona en conjunto es lo que es. Y luego, joder, esto de la UNESCO, ¿no? Que nombra patrimonio inmaterial a ciertas cosas y tal, pues yo creo que las terrazas en cascos históricos pues merecen también ese reconocimiento igual que lo tiene pues yo creo que la dieta mediterránea es algo muy similar, ¿no? O el silbo del silbo de la comera que, joder. Es verdad, el silbo canario es patrimonio inmaterial, sí. Que bueno, tienes que lanzar esa propuesta. Un llamamiento, aquí en Viva Radio Castilla y León, patrimonio inmaterial de la humanidad las terrazas. Bueno, no, porque luego todo esto lleva subida de precios, ¿sabes? Que ya estamos, mira, antes hablaba de que no te pueden atracar en una terraza en Valladolid, pero cuando te pasan la cuenta últimamente ya sí, ¿no? Ese es el atraco. El atraco. Nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Bueno, pues oye, Alejandro, de verdad, Alejandro Cuevas, premio crítica de Castilla y León por Literatura Barata, un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por vuestra llamada. Muchísimas gracias Alejandro Cuevas por habernos descubierto o redescubierto este rinconcito de Valladolid. Ha sido un placer charlar contigo. Venga, gracias, un saludo. Adiós. 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 Y hasta aquí nuestro programa de hoy en Vive y Viaja, en Vive Radio Castilla y León. Desde luego nosotros lo hemos pasado divinamente, nos hemos desplazado por un montón de sitios y estamos ya preparando un nuevo viaje que espero que nos acompañéis todos vosotros. Así que, buen viaje y buen regreso.